En reloj de arena y hoy muchísima información, este mucho, a mi me gusta, mucho periodismo. Está del otro lado un colega muy estimado, le vi trabajos sumamente interesantes. Respecto el último que vi, que de Alejandro Krivinsky estoy hablando, autor además del plan Cóndor mediático, recordemos que lo vinimos sufriendo, y conductor en la TV pública de Formosa, acerca del dinero, de la guita que realmente respalda, a los que se presentan como vamos a hacer un gobierno austero e hicimos una campaña con dos mangos. No pasa nada, le viene ese trabajo. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días. Liliana, querida, es un honor estar en contacto con vos. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. De verdad, qué laburo, porque además todo comprobable. Sí, yo no sé el asombro de mucho, porque tuvo mucha viralización. Vos imagínate que yo estoy en la patria profunda, soy del extremo norte de la patria en Formosa, generalmente los que piensan, investigan y saben todo, viven en torno al obelisco, ¿no? Y nosotros los traemos aquí a Formosa para que nos enseñen a pensar. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo no voy a entender? Además, Formosa, no la nombran ni en los discursos, ¿viste? No, no, si vos haces una encuesta ahora, a ver, ¿cuánta gente conocen Formosa o algún formoseño así significativo maya del gobernador Infran? Sí, sí. Casi nadie nos conoce, pero la prensa mala la tenemos a full siempre y por algo es. Si no los visita Bullrich. Y si llevan tiempo sin prensa mala, te visita Bullrich y te la fabrica. Sí, 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 en dos minutos. Bueno, contame, en la medida de lo posible, ¿quiénes lo respaldan? Bueno, a ver, los muchachos dicen que hacen campañas sin dinero, que son un fenómeno salido de TikTok. Lo único que es verdad es que salen de TikTok, pero hay todo un ecosistema de fundaciones, pero un verdadero ecosistema de fundaciones financiadas y ligadas a la segunda corporación económica más importante de los Estados Unidos, que es de los hermanos Koch. Estos hermanos, en la segunda corporación más grande de los Estados Unidos, estos hermanos financian todo lo que sea la negación del calentamiento global. Por ejemplo, entonces, vos tenés un candidato que dice, no, acá no hay calentamiento global, lo financia. ¿Por qué? Porque cuando vos investigás el calentamiento global, está hablando de que hay empresas depredadoras. Exacto. La empresa depredadora del planeta es de estos hermanos Koch. Estos hermanos Koch financian una fundación específicamente que se llama Atlas. Atlas, en Atlas, el capo de Atlas, el fundador de Atlas, es el cerebro y el jefe de Milley. Milley dice lo que dice el jefe de Atlas. El jefe de Atlas es un argentino, se llama Alejandro Chaufen. Chaufen es el que recibe los dineros de los hermanos Koch, de esta segunda corporación más grande de los Estados Unidos, en la fundación Atlas. La fundación Atlas financia en la Argentina la fundación Libertad. La fundación Libertad, donde predica, desde donde predican los libertarios, se expande un ecosistema de 100 fundaciones más. Ah. A donde se van distribuyendo esos dineros que vienen del origen de la segunda corporación más grande de los Estados Unidos. Qué entretejido, ¿eh? ¿Eh? Qué entretejido. Sí, no, pero pará, este es uno de la pata. La otra pata es Black Rock. Claro. Black Rock es el fondo buitre más grande del planeta. Después de Estados Unidos y de China, comiéndole los talones a Estados Unidos como primer potencia mundial económica, viene una tercera potencia o cuarta, está peleando entre tercera y cuarta. Black Rock. Black Rock, que no es ningún país. No, 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 no mantiene escuelas, no mantiene rutas, no mantiene nada. Nos afana y nos depreda a todo el planeta, en especial al sur global de, bueno, donde estamos nosotros. Ahora, esta guita, todo lo que yo estoy diciendo no es confabulación, conspiranoico. También me dijeron conspiranoico cuando en el 2012 yo dije hay un plan cóndor mediático que viene a llevarse a todos. Me acuerdo. Y gobernaba Cristina. Bueno, hoy me quedé corto. No compren ese libro. No lo compren porque no sirve más. La realidad lo pasó por arriba 5.000 veces. Siempre nos parece que nos estamos yendo al pasto y después concluimos en que nos quedamos cortos. Bueno, ahora tengo a todo un enjambre de libertario puteándome por todas partes porque le estoy mostrando la realidad. Que está bien, van a ir a votar a Milley. Milley tal vez va a ganar. Primero, si Milley gana y cumple su palabra de todas sus propuestas, va a ser un gobierno inconstitucional. ¿Por qué? Porque todas sus propuestas son inconstitucionales. ¿Cómo va a erradicar la justicia social del país? ¿Qué va a hacer con el 14bis de la Constitución? Pero los juristas del peronismo, los constitucionalistas del peronismo, los constitucionalistas del Parlamento Nacional, ¿no analizan que todo es inconstitucional lo que está planteando este señor? Por lo tanto, si llega a la presidencia, va a gobernar sin Parlamento y sin Constitución. Pero mira, vos tenés razón. Pero fíjate... Fíjate con la razón. Claro, ¿qué hacemos con la razón? Si tenés a la Corte Suprema que después de 16 años te dice que una ley es inconstitucional y se ubica, entonces, en una ley, no ley, porque se ubica en una ley derogada, no tiene ley. Pasaron 16 años, ¿no es cierto? En 16 años sabes lo que te hicieron. Así que entonces... Si Macri ya en 4 te endeudó a 100 años, imagínate en 16 años. Pero además de ti, puede hablar de todas las cosas que van a ocurrir dentro de 35 años que vamos a estar todos muertos en 35 años. Entonces, a ver, Adlas, BlackRock. BlackRock. BlackRock es dueño de todo, ¿sí? Y tenés... Cuando vos... Pero todo lo que yo... A ver, yo invito a los radioescuchas a que entren a Fundación Libertad. Ahí tienen una pestañita en la página de Fundación Libertad, la abren y ven quiénes son los socios de Fundación Libertad y quiénes son los donantes, los aportantes, los financiistas. Ahí te vas a encontrar con nombres de empresas. Buscás de quiénes son esas empresas y te vas a dar cuenta que todas las empresas pertenecen a BlackRock, como Pampa Energía, por ejemplo. Pampa Energía, que ahora este muchacho, Milley, ha sumado con honores al CEO de Pampa Energía, a su equipo, porque su equipo están todos... Antes, viste, en nuestra época, Liliana, cuando a vos y a mí nos censuraron, porque yo sufrí una censura y me tuve que ir del país en plena democracia, los de la UCD, los libertarios de la UCD se sumaban al menemismo. Entonces tenías a toda la UCD dentro del menemismo, privatizando y destrozando el país. Ahora, los menemistas, es un camino en la inversa, se suman a los libertarios. Exacto. Entonces ahí vos encontrás a Darío Epstein, que es de Pampa Energía, que es BlackRock, que es Paul Singer, en el equipo de Milley. Lo tenías a Roque Fernández, que era el exdirector del Banco Central, también forma parte de los Chicago Boys, junto con Diana Mondino, que son... Diana Mondino es la directora de la Universidad de los Chicago Boys en la Argentina, UCEMA. Habría que explicarle a los chicos jovencitos qué son los Chicago Boys, ¿no? Porque eran tan jovencitos como ellos, pero manejaron la economía de, por ejemplo, dictadores, toda la dictadura del plan Cóndor. Fue manejado por ellos. Las economías, claro, fueron manejadas por ellos. Y si no, que vayan a Google, ¿viste? Que vayan a Google, por Dios, están todo el día en el telefonito. ¿Vos cómo te crees que yo en el medio del monte, en Formosa, hago estas investigaciones? Mira, ¿qué viajo? ¿Al Pentágono? No, yo no, a mí no me banca la RAP, que es otra fundación a la que hay que investigar, porque la CIA en la Argentina tiene 160 legisladores captados y financiados en el Parlamento Nacional. Eso lo hiciste en otro trabajo que también tenía. Eso, otro trabajo, por eso. Bueno, a ver, si yo lo hago desde el monte Formoseño. Cualquiera lo puede. Donde hay conectividad. Bueno, chicos, ustedes que están en ciudades importantes, con obeliscos, donde siempre hubo asfalto, donde siempre hubo gas natural, acá todavía no llegó ni el gas natural, y tenemos electricidad gracias a Néstor Kirchner, que nos conectó en el 2003 a la luz eléctrica nacional. Y van a tener el gas natural y gracias a Vaca Muerta y a la nacionalización de YPF en su momento. Y además tiene una provincia hermosísima, con un milagro para los filólogos, como es la combinación del castellano con el guaraní, ¿no? La convivencia maravillosa. Y acá vivimos en un pueblo multietnico, pluricultural. Hablamos cinco idiomas. ¡Qué hermoso! El coma, el huichí, el pilagá, el guaraní y el español. Qué lindo, qué lindo. Así que es una provincia muy desconocida. Pero si yo puedo hacer esta investigación desde acá, todos los periodistas lo pueden hacer. Por supuesto que sí. Y todos los que nos escuchan también, porque lo que estoy diciendo está en páginas oficiales. Muy bien. Alejandro, pero te lo quería dejar que lo escucharan a través de tu voz, precisamente por lo que decís. ¿No es cierto? Como Formosa es una provincia que ni se menciona en los discursos, y esto lo dije muchas veces. Y que tiene un modelo único, te digo, ¿eh? Tiene el único modelo en la República Argentina donde se puede demostrar que la comunidad organizada, esa que está en un librito amarillo, viejo, en alguna biblioteca... ¿De un tal Perón decís? Exacto. Se hizo realidad. Se hizo realidad. Y un día tendríamos que hablar de esto porque es un fenómeno. Por eso es que los medios hegemónicos atacan tanto a Formosa. No es por el gobernador Infran que gana por el 71% de los votos. Es por el modelo que logró desarrollar y que acá no entró la soja transgénica. La patria sojera no puede cruzar y unir la Argentina al Paraguay porque tiene un escollo, Formosa, que por decisión política no entró. Ahí tenés el tema. Te mando un abrazo fortísimo, un abrazo fortísimo a todos los formoseños y quería que te lo escucharan a vos. Y que además vean estas investigaciones por tu canal de YouTube.